Bueno, entonces, hablando de la obesidad que es otro problema, ¿el refresco contribuye a la obesidad? Sí, se relaciona el refresco y algunos alimentos chatarra, algunas botanas que son muy socorridas en la publicidad y que los niños es lo primero que contactan, lo primero que ven antes que las hortalizas, antes que la proteína, antes que la energía. Y se supone que el refresco tiene un importante aporte de calorías que habría que, para ser justos, también habría que decir que en algunos lugares es de las pocas fuentes de calorías que tiene acceso a la población. Bueno, pues no hay comida, no hay frijoles, no hay maíz, pues me echo un refresco. Y creo que son arriba de 150, casi 200 calorías en algunos refrescos. Entonces, está contribuyendo a la obesidad porque habría que recordar que 7 de cada 10 de los mayores de 15 años están pasaditos de peso, estamos pasados de peso. Y eso está generando problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Y por eso la Secretaría de Salud declaró hace 2, 3 años que para el año 2018, 2017, se calcula que todo el presupuesto de salud no alcanzará, si no hacemos algo, no alcanzará solo para atender problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, el tema es grave. Por un lado tenemos desnutridos que no acceden a los alimentos, por otro lado tenemos un problema de obesidad y yo le atribuyo mucho a que la escuela no está orientando a los niños, nuestros padres no fueron orientados en cómo comer, cuánto comer, cómo combinar los alimentos y eso es lo que no sabemos comer y a veces no tenemos ni qué comer. Ahora, siempre se duda que el IVA detenga el consumo de determinado producto, en este caso el refresco, pero por otro lado, ¿cómo se puede combatir? El consumo de refresco, nosotros lo estamos combatiendo con capacitación alimentaria, nosotros estamos llegando con los grupos de madres de familia a las comunidades y a los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y lo que llevamos por delante para incluso enganchar a los grupos, a las familias, es capacitación alimentaria y nutricional. Hemos elaborado unas buenas guías, hemos elaborado unos buenos cursos y estamos promoviendo, por ejemplo, la leche de soya, estamos promoviendo el cultivo de hortalizas en huertos. Nosotros, hace unos días, hace unos días firmamos un convenio con Cedesol para establecer 7500 huertos, Cedesol pone un recurso de 30 millones, nosotros ponemos la asesoría técnica y capacitación. Y con eso lo que buscamos es una alimentación más sana, una alimentación más segura y que podamos disminuir las sustancias que no son nutritivas y que no están contribuyendo a la nutrición. Yo creo que el impuesto puede frenar en parte el consumo, pero lo que realmente lo debe frenar y puede frenar es la capacitación alimentaria. Y la escuela, la escuela no está enseñando a las personas a alimentarse. Sí, claro. Así es. Es una de las fallas. Bueno, ahora estamos en época de ciclones. Platicábamos que el calendario anual que dividía las estaciones con precisión, no solamente en el día sino hasta en la hora, se fue perdiendo y esto ya no hay fecha. Ahora, usted decía que septiembre es el mes de los ciclones. Sí, señor. Fíjese que de acuerdo a la clasificación climática que tenemos para México, tomando en cuenta que el clima es el promedio estadístico de los fenómenos meteorológicos en periodos no menores de 30 años, hemos encontrado o se ha encontrado, los científicos han encontrado que el clima cambió, que el clima está cambiando. Y eso se viene observando desde más o menos 1985. Hay una variación en los indicadores del tiempo, en la temperatura, en la corriente de vientos, en la velocidad de los vientos y todo eso ha provocado un cambio climático. Está comprobado que en los últimos 10 años, por pago de daños, se han incrementado 7 veces las erogaciones mundiales en relación a lo que pasaba en los años 60. O sea, tomando en cuenta que el crecimiento mundial de la economía anda alrededor del 3%, bueno, pues aquí se estima que se ha duplicado y un poquito más en cuanto a lo que se tiene que erogar por afectaciones. Ahora, tantas lluvias, tanta agua como nunca, pues perjudica a algunos estados. Sí, señor. ¿En nuestro caso? En nuestro caso fuimos grandes beneficiarios, dado que al estar en la parte central y alta del país, rodeados por la Sierra Madre Oriental y la Occidental, estas barreras naturalmente impiden los vientos húmedos, que solo cuando vienen muy fuertes, como huracanes, como ciclones, como frentes tropicales, es cuando logran atravesar esa barrera. Y lo que es desgracia para las costas, lo que es afectación para las costas, para Puebla, es un gran beneficio. Para Puebla y para todos los estados del centro, para todo el altiplano, el Valle de México, incluso las zonas áridas, pues como nunca, como nunca hemos recargado las presas a costa de daños a las propiedades, a las personas, a la infraestructura en estados como Guerrero, como Veracruz, como Chiapas y Oaxaca. Pero nosotros somos grandes beneficiarios. Sin embargo, ya después de tres o cuatro días de humedad, también las plantas empiezan a, las raíces empiezan a podrir, las plantas se marchitan, los cultivos que ya están en maduración, como la cebada, la haba, se pueden manchar. El cacahuate, que ya en estos días empieza a madurar, si le cae agua, pues se mancha y baja de precio. Y algunos cultivos, como el amaranto, el sorgo, pueden empezar a nacerse en el campo. Está la semilla formada, llega la humedad, nace una planta sobre otra y eso ya no tiene valor alimenticio. Pues qué interesante es platicar con usted, ingeniero Alberto Jiménez Merino. Gracias, don Enrique. Le agradezco mucho esta entrevista y seguiremos platicando porque tengo muchas preguntas respecto al campo. Lo que no se hizo o se dejó de hacer y lo que se puede y se debe hacer. Gracias por su visita. Yo estoy en la mejor disposición. Amigos, nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!